Es una bruma que te echa que cae como una lluvia o una lluvizna en tu rostro Bueno, en fin, ya, no voy a hablar más de eso, a seguirme secando porque, la verdad Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno señores, en el video de la máscara de pestañas de L'Oreal Fueron muchas las que me preguntaron, y no, ¿qué tienes en el rostro? ¿Qué maquillaje es? ¿Qué te pusiste? ¿Alguna crema y tal? Entonces, la verdad es que es un maquillaje que quizás puede ser este maquillaje que está últimamente de moda El make-up no make-up, realmente yo no lo hice con su intención, pero más o menos salió Entonces, me preguntaron bastante y decidí, bueno, vamos a grabarlo para que vean Porque realmente son tres o cuatro cosas, bueno, son un poquito más de tres o cuatro cosas Que he llevado en el rostro Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, realmente antes de empezar vamos a acercarnos un poquito más, ¿verdad? Para que ustedes vean bien qué es lo que voy a hacer Ok, ahora estamos un poco más cerca, déjame recogerme este cabello ¿Verdad? Para que no esté tan en el medio Y así estamos Y bueno, yo tengo aquí mi cara ya hidratada, lavada y con todas sus cremitas y demás Y lo primero que voy a hacer, señores, lo primero que hice fue ponerme este primer Este primer es de To The House Este primer debería estar en un haul mío Pero realmente yo no tengo casi nada que he adquirido últimamente Entonces realmente por ahora no hay haul porque no hay nada Este es el Face Blur Y me gusta porque aparte de que te hidrata, te ayuda a esconder los poros También te le da como esta vitalidad, como esta luminosidad al rostro Y señores, viene con un SPF de 33 Así que eso está muy bien Yo voy a ver un poco para acá porque aquí tengo el espejo y me puedo guiar mejor Pero ustedes me van a ir viendo ahí en vivo y directo Como pueden ver, el primer tiene un poco de color Pero no pasa nada porque realmente él se desaparece Y esto huele como a bebé, como a talco La verdad es que huele bastante, bastante bien Bueno, como pueden ver, el primer realmente, el color que tiene no se queda Sino que se desaparece Y eso me gusta mucho Yo tenía como, no miedo, pero si decía Esto me va a dar una tonalidad mucho más blanca en el rostro Realmente en la cámara se ve como que me dieron una tonalidad bastante roja Pero, roja no, blanca Pero aquí en el espejo realmente no se ve O no se nota Como ustedes saben que algún producto tiene el factor de protección solar Obviamente el producto siempre te puede dejar el rostro como un poco más blanco Pero en este caso, señores, en la cámara puede que sí Porque realmente sí, puedo ver Las rojeces las puedo ver un poco más tenues Pero aquí en la vida real no Bueno, lo siguiente que yo hice, señores Déjenme ver Ah, no, fue esto Lo siguiente que yo hice fue Que me iba a poner, según yo, corrector Y terminé poniéndome en todo el rostro Fue el corrector de MAC Este es el Pro Longwear Concealer Y yo soy en la tonalidad Por si no le interesa NC25 Así que nada, yo voy a agarrar mi esponjita Que la voy a mojar aquí con el Fizzing Spray de Freedom Y nada, usted aplica un poco de su producto Ahí Yo recuerdo que usé tres pan Porque al final terminé poniéndomelo por todo el rostro Voy a agarrar el mismo monitor Ya que me estoy viendo Bueno, esto es básicamente lo que yo estaba haciendo Diciendo, me voy a poner un poquito de corrector Terminé por toda la cara Y lo siguiente que me apliqué en el rostro, señores Fue este polvo Este polvo es de Tony Moly Este es un polvo Translucido Que es un poco luminoso El packaging, como pueden ver Me parece bello, hermoso Y fabuloso Como siempre digo Entonces Agarré El envase Como pueden ver Viene con agujeritos Y obviamente Agarra poco polvo Entonces yo lo que Fui haciendo Fue lo siguiente Me fui aplicando Como pueden ver Así De toquecitos El polvo Parecó un colador Y eso fue lo que fui haciendo Desde mi brocha Para aplicarme el polvo Y obviamente Empecé a esparcir Yo recuerdo Que la primera vez Que yo estaba haciendo Este maquillaje Como que iba Pondiéndome los productos Yo decía Pero se me están quedando Como los punticos Y si ahorita Se me quedan los punticos Y se me daña todo el maquillaje Porque voy a parecer Un colador Pero no Y esto me gusta Porque por ejemplo El aplicarme eso O sea Esa mínima cantidad De producto Y difuminarla Con este tipo de brocha Es bastante bueno Porque te queda Como quien dice La cantidad justa Y necesaria En el rostro Y no se te ve Como Cara de cartón Ni se te ve Todo eso apelmazado Porque la verdad Es que es una capa Bastante bastante ligera Que realmente Te está quedando En el rostro Lo siguiente Que me puse Que fue lo siguiente Ah Lo siguiente Que me puse Señores Obviamente Fue en las cejas Porque verdad Uno puede ser En cuenta de disparate A la calle Y fue El deep brow De Anastasia Beverly Hills Y como siempre Les he contado Yo soy el tono top Y obviamente Esto lo aplico Con mi brochita Así que esto Lo voy a hacer Fuera de cámara Señores Porque Yo me tengo que tomar Mi tiempo Y mi concentración Realmente es un toque Señores No es nada De super Maquillarte Y super Marcarte A mi realmente Eso de El super maquillaje Y super marcar Las cejas No me gusta Porque me parece Que da una apariencia Poco agradable Al rostro Y nada beneficioso Entonces a mi me gusta Como rellenarlas Pero con un sombreado Alguito allí ¿Verdad? Porque obviamente Yo tengo algo De cejas Pero Esto es De modo personal Yo En este maquillaje Lo voy a hacer Bastante lejos Señores Lo siguiente que usé Fue El blush Que es el California Ustedes saben Que este es un blush Bello Hermoso Y fabuloso Y me lo puse Con una brochita Que es bastante Bastante suelta Como ustedes pueden ver Esta es la Cancún De Vanity Ok Creo que un vecino Mío está cantando Bueno Agarramos el colorete Señores Como ustedes pueden ver Déjenme enseñárselos Mejor Así Y yo lo que hice Fue Un par de vueltitas Y Dios mío Cabello Porque Era un maquillaje O es un maquillaje Bastante Bastante natural Nada Recargado Se ve Muy muy poco Yo siempre tengo Ese problema En la cámara Que el colorete Se me ve Muy poco El vecino Cantando Ok Ahí se puede ver Algo ¿Verdad? Bastante tenue ¿Por qué? Es un make up No make up Y lo último Señores Si es lo último No tengo más nada Este iluminador Este es del Essence De la colección Cubanita Y se llama Mi corazón La verdad es que Este iluminador Es bastante grande Déjenme ver Si se los comparo Por ejemplo Con uno de MAC Este es el Gentleman De MAC Y el cubanita De Essence Se nota Se nota ¿Verdad? Que es bastante grande Bueno Vamos a aplicárnoslo Y yo me lo apliqué Con la brocha De Morphe La M501 ¿Verdad? Y lo que hice Fue Darle pequeños Barridas Pequeñas Barridas Al iluminador Porque es un iluminador Que no quiero que se me le vaya La forma Pero Ya ustedes saben Señores El iluminador Hay que aplicárselo No Como Hemos estado acostumbrados Porque yo también lo hacía De que así Como en forma de raya Porque si usted se ve Después usted puede ver Bastantes fotos en internet Todas las mujeres Que tenemos iluminador Lo que tenemos Es una raya Así El iluminador A mi modo de ver Hay que aplicárselo Como en circulitos ¿Verdad? Obviamente en la zona Que hay que aplicárselo Pero como en circulitos Para que el iluminador Se funda Con el resto del maquillaje Y no que nos quede Esa raya Porque yo he visto Las rayas del iluminador La del contorno Y también el colorete Entonces eso Eso A mi modo de ver No se ve nada Nada bien Bueno Como usted puede ver ¿Ve? Se ve como Bastante bastante Iluminada la zona Es un iluminador Que es bastante suave No es un iluminador De esos iluminadores Super potentes Sino que es bastante Bastante suave Y a mi me gusta Por eso Porque se ve Bastante bastante natural En el rostro A ver A ver si ustedes Lo ven allí Y allí Bastante natural Bueno Que más Bueno señores El último paso Que yo hice O que hacía Era ponerme El Fizzing Spray De Freedom ¿Verdad? De la línea Pro Studio Y obviamente Eso es lo que vamos a hacer Obviamente Entonces se tapa su cabello Si usted no quiere Que se le moje ¿Verdad? Y a echarse aire Si ha dicho Me entré en la boca Y bueno señores Así era el maquillaje Que yo tenía Realmente Como ustedes pueden ver Es un maquillaje Que realmente Tengo maquillaje En el rostro Pero no se aprecia Para nada Entonces Esta es la que Usted me está preguntando Y obviamente Yo lo voy a finalizar Poniéndome La máscara Que estábamos probando Ese día Que es la Paradise De L'Oreal Y bueno Este es el resultado De mi Makeup No makeup Realmente Como pueden ver Tengo producto En el rostro Pero realmente No son Casi nada Para decir Creo que realmente Que más se resalta Es la máscara de pestañas Porque obviamente Es como más Obvio que está El resto Realmente No son muy Muy obvios Y bueno Este es el que he estado usando Durante todos estos días Que ha bajado un poco La temperatura ¿Verdad? Y el calor Nos ha dado Una tregua Así que nada Hasta aquí el video de hoy De todas formas En la cajita de información Yo les voy a estar dejando El nombre de todos estos productos Que he usado En el día de hoy Manita arriba Si te gusta este video Cuéntame En los comentarios Que te ha parecido Si te ha gustado Si no te ha gustado Si productos usas tú Si te haces este maquillaje Este make up no make up Me lo dejas en los comentarios Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe Y usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao 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 Gracias.